Hoy te voy a compartir un remedio de zanahoria y ajo para combatir el agotamiento. Aunque puede resultarte una combinación no demasiado atractiva, la mezcla de zanahoria y ajo nos proporciona una cantidad inigualable de nutrientes para fortalecer nuestro sistema inmunitario y combatir el cansancio extremo. Así que bueno, ahora te voy a compartir. Si llevas, por ejemplo, unos días de profundo agotamiento físico y mental, no lo dudes, toma este sencillo remedio a base de zanahoria y ajo. Es común que con los cambios de estación nuestro organismo esté un poco más bajo de defensas. Nos cansamos con el más mínimo esfuerzo y casi sin saber cómo enfermamos y sufrimos un resfriado tras otro. Esto es lo que está ocurriendo en estos mismos momentos. Yo te recomiendo que cuides un poco más de tu alimentación y por supuesto escoge ante todo esos regalos que nos ofrece la naturaleza, ricos en adecuados nutrientes capaces de darnos energías y de fortalecer nuestras defensas. A continuación, te voy a sugerir un sencillo remedio elaborado a base de ajo y zanahoria. Seguro que te va a sentar fenomenal y afrontarás tus jornadas con más ánimo. Entonces, lo que vamos a necesitar, bueno, las zanahorias nos sirven para mucho más que cuidar nuestra piel o nuestra visión. Por su parte, podemos beneficiarnos de los ajos con otro modo más agradable que consumiéndolos en ayunas por la mañana. Esta forma que yo te voy a dar es más agradable aún. Te propongo salir de lo más tradicional y combinar ambos ingredientes, zanahoria y ajo. Vas a conseguir una bebida natural de sabor bastante, bastante... La zanahoria hace su trabajo, ¿eh? La zanahoria te va a proporcionar un sabor diferente a que si consumes el ajo, pues, con alguna otra bebida o con alguna otra fruta, ¿ok? Todo es animarse. Te voy a explicar ahora para qué te va a ayudar este sencillo remedio. Las zanahorias son un regalo lleno de nutrientes. Las zanahorias son muy ricas en carotenos, en lo que se confiere al tono anaranjado tan atractivo. Por eso son anaranjadas, porque contienen gran cantidad de carotenoides. Y bueno, algo tan sencillo como beber un vaso de jugo al día nos ofrece un alto contenido de antioxidantes. Otro dato interesante es que la zanahoria contiene una serie de compuestos antisépticos y antibacterianos muy poderosos para estimular el sistema inmunitario. Si elevas nuestras defensas, bueno, nos ofrece energía y no solo por la vitamina C, sino que todos los bioelementos de este tubérculo estimulan la actividad de las células blancas de la sangre para cuidar y fortalecer nuestras defensas frente a agentes externos. Este jugo es revitalizante, digestivo y terapéutico. Es indicado también para las personas con diabetes, ya que gracias a los carotenoides nos ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre. Este tipo de antioxidantes regula la cantidad de insulina y la glucosa que metaboliza nuestro cuerpo para conseguir que los niveles equilibren. Los ajos nos protegen de diversas enfermedades. Este compuesto sulfurado nos ayuda a potenciar el metabolismo del hierro en nuestro organismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos tres zanahorias, dos dientes de ajo y un vaso de agua, 250 mililitros está perfecto de agua. La preparación es la siguiente. Lo tendrás hecho en poco menos de cinco minutos y es ideal para tus desayunos. Lo que haremos en primer lugar va a ser tener ya preparados los ajos y las zanahorias de cultivo orgánico. Bueno, y si no tenemos zanahorias orgánicas, obviamente vamos a consumirlas que compramos en el súper, ¿ok? Vamos a procurar que estén en buen estado y que los ajos sean grandes y sanos y que no estén resecos. Vamos a lavarlos bien, las tres zanahorias, y las vamos a licuar en nuestra procesadora, en nuestra licuadora, ¿ok? A continuación vamos a picar bien los ajitos para potenciar las virtudes de sus enzimas. Vamos a picarlo finitamente. Ya en la batidora o licuadora vamos a poner el agua, el jugo de zanahoria y los ajos. La idea es conseguir una bebida bien homogénea, ¿ok? El sabor de esta bebida de zanahoria y ajo no es precisamente dulce. Sin embargo, esta sutil combinación entre la suavidad de las zanahorias y el punto sulfurado del ajo le confiere un gusto realmente único que debes experimentar. Gracias. 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 Gracias.